Buenas tardes a todos. A ver, es claro que es un partido que tenemos un marcador adverso que debemos intentar acortar la distancia, va a ser un partido difícil. Trataremos de hacer lo mejor posible para poder lograr lo que nos vamos a proponer para el día de mañana. Adelante. El físico y el futbolístico. Los tres aspectos son importantes en cada partido. Vuelvo a repetir, tenemos un resultado que estamos abajo, tenemos que acortar diferencias, tratar de estar en partido lo más rápido posible y obviamente que necesitamos goles. Esto está claro y es así. Y trabajaremos desde todos los aspectos, tanto de lo físico, veremos el que esté disponible y en la mejor forma para poder jugar, desde lo mental, de tratar de llevarlos a los chicos a ese nivel de exigencia que iniciamos con un partido con un marcador abajo. Entonces, y después pasa lo futbolístico que tenemos que tratar de demostrar lo que queremos hacer dentro del campo. Rubén, como pregunta. Es un partido muy complejo para Chivas después de perder 3 a 0, pero como juega en la cancha entiendes de que eso no es definitivo. ¿Qué esperar de Chivas en estos próximos 90 minutos que serán definitivos para ustedes? Bueno, como dice el profe, creo que es salir en la mejor disposición, acortar lo más pronto el marcador y pues es un partido, ¿no? Creo que sabemos lo que nos jugamos, sabemos lo que tenemos y es salir con esa mentalidad. Bueno, muchísimas gracias por un lado, por esa parte de la conferencia de prensa. Igual manera, Rubén González, por esa parte de la conferencia de prensa de Chivas. Se puede pensar en que esta es una oportunidad de revertir, es la oportunidad necesaria, tomar un clásico, una revancha como esta, o incluso si el oso quiere contestarlo también. ¿Es una posibilidad de decir, a partir de aquí se tiene que hacer un corte y esta es una gran oportunidad de revertir lo que viene pasando con el grupo? Pero sin dudas, sin dudas que es una oportunidad y eso es algo lindo y es una exigencia máxima o doble, se podría decir. Tuvimos tres partidos donde los resultados no se nos dieron, tampoco encontramos el funcionamiento, pero el camino es largo, el trabajo hay que seguir. No es que es un partido definitivo, sí, porque quedas eliminado. Ese es el partido definitivo y eso es lo que tenemos que buscar nosotros. Lo dice el profe, creo que es salir por el partido, es decisivo, es eliminatoria y creo que todos sabemos lo que queremos hacer. Particularmente los duelos con América últimamente se han complicado. ¿Cómo encontrar una explicación a esto y una solución para esa situación justamente? Porque particularmente los clásicos han sido duelos muy difíciles, se ha perdido por marcadores abultados. ¿En dónde encontrar la solución y para poder frenar esa situación ahora? Bueno, es difícil por lo que dices del clásico. Al final sabemos que es el fútbol, lamentablemente suena así, pero son las circunstancias que a veces pasa y es revertirlo. Gracias a Dios en el fútbol se tiene para remediarlo en el partido siguiente y esa es la idea. Finalmente, profe, no sé, este partido y particularmente son dos duelos contra América seguidos, ¿podría marcar un parteaguas en tu paso por Chivas? ¿Para mí? No, lo acabo de decir recién. Te lo acabo de responder recién. No hay ninguna duda. No, absolutamente ninguna. Muchísimas gracias por ser parte de la Conca Champions Cup. Feliz experiencia.